Quiero ver No hay fuerzas alrededor No hay posiciones para el amor ¿Dónde estás? ¿Dónde voy? Porque estamos en la calle de la sensación Un hermano, muy lejos del sol Te quema de amor Te doy paz y quieres amor Nena, nunca te voy a dar Lo que me pides Te doy Dios y quieres más Es que nunca comprenderás A un pobre pibe Esas motos que van a mir Solo el viento te hará sentir Nada más, nada más Si pudieras olvidar tu mente Créete a mí Sé que tu corazón Diría que sí Una vez más Un hermano, muy lejos de Vía Quiero verte Lo que te voy a dar Pero no te voy a dar Y vagy Pouderas de Vía T25, que te doy a mi Cualquier Que te doy a mi La señal es de Vía De la señal es una No hay fuerzas alrededor, no hay pociones para el amor ¿Dónde estás? ¿Dónde voy? Porque estamos en la calle de una sensación Muy lejos del sol, te quema de amor Muy lejos del sol, te quema de amor Muy lejos del sol